Eeeh Eeeh ¿Y qué? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga Mundial Y vamos a continuar Estamos en Octubre Y vamos a continuar con la temporada La temporada empezamos en el episodio anterior Bueno, realmente empezamos antes pero Oficialmente en el episodio anterior Y bueno pues A ver, oficialmente porque Hemos acabado ya el mercado quiero decir De momento, veis, hicimos un mes En septiembre tuvo victorias, esto no Esto no lo sabía Hicimos pleno de victorias en septiembre Pues sabéis que, vamos a intentar Hacerlo también en octubre Evidentemente en agosto no lo hicimos En agosto no lo hicimos, no hace falta que lo mire Lo sé perfectamente Vamos a intentar hacerlo En octubre, ¿por qué no? Empezamos contra el Shakhtar Tenemos también hoy partidos contra el Dortmund El Inter, tenemos el Carabao Cup Contra el United fuera de casa No Trafford, cuidado Hay partidos interesantes, ¿vale? Hay partidos interesantes hoy El mes de noviembre si llegamos hoy Es bastante relajado No hay equipos europeos Ni un solo partido contra un equipo europeo En noviembre Y eso Eso es bueno Es bastante bueno Vamos contra el Shakhtar Primer partido Vamos a por la victoria Tenemos que seguir sumando De tres en tres Para intentar alcanzar al Borussia Dortmund Que ahora mismo es el líder Seguimos con las lesiones de ¿Qué es eso? Kovalenko Kovalenko ha marcado en el minuto tres ¿Qué es esto, no? Hemos marcado en el uno Ha marcado Martial en el uno Y Kovalenko en el tres Bueno Seguimos con las lesiones de Christensen Y de Ozil Que en algún momento se recuperará Marca Koke el dos a uno Se ha lesionado Semedo Se ha lesionado Semedo No me gusta eso Pero bueno Ha marcado a Koke el segundo Y estamos ganando ahora mismo al Shakhtar ¿Llega el tercero? No, no llega el tercero No llega el tercero Tampoco llega el segundo del Shakhtar Así que ganamos dos a uno Tres puntos más Que sumamos Y somos líderes Vale Somos líderes El Dortmund ¿Qué ha pasado? El Dortmund ha perdido contra el PSV Perfecto Bien Conseguimos el liderato En la décima jornada Ha costado Pero estamos ya ahí Y sacamos cuatro al Sevilla Vale Que es el que marca El playoff Es el que marca el límite ahí Del ascenso directo El objetivo No sé si es ganar la liga Yo creo que el Dortmund Es un equipo bastante potente también No sé si el objetivo es ganar la liga O ascender Pero para nosotros Yo creo que el objetivo va a ser ascender Mejor si es con ascenso directo Evidentemente que si es con playoff Vamos a ver esto Vale, esto lo hemos conseguido Y lesionado Semedo Vale Perín se queja de sus minutos de juego Ni caso Ni caso Ni caso a Perín Vamos a avanzar Vamos a avanzar Y nos vamos a meter Ya después del parón En partidos complicados Eh... Sí, partidos bastante complicados Irlanda del Norte Pero bueno Es que ni se me pasa por la cabeza Irme con Irlanda del Norte ¿Sabes? De todas formas ya sabéis Que no voy a coger ninguna selección Hasta que no llegue a primera división E incluso cuando esté en primera Ya veremos si cojo selección o no Recuperado Grugic Vale Vale Me parece correcto Eh... No, aquí no va Grugic Va Aquí Va aquí Grugic Eh... Voy a quitar a... Fábregas Sí Voy a quitar a Fábregas Y voy a poner a Grugic Eh... Está todavía tocado Pero yo entiendo que se va a recuperar Antes del siguiente partido Que tenga que jugar los suplentes Que no sé cuál va a ser Porque tenemos ahora a Dortmund Tenemos Inter Eh... ¿Tenemos Dortmund o...? Me lo he inventado Me suena que tenemos Dortmund, ¿no? Lo hemos visto antes Creo que sí, ¿no? ¿Tenemos Dortmund? No estoy seguro Creo que sí, eh Creo que sí Pero no estoy seguro El Inter sí Sí que lo tenemos Tenemos también el partido de Copa contra United Y creo que sí Que jugamos contra el Dortmund, ¿no? Hostia, pues es partido contra el Dortmund Bastante importante A ver Son tres puntos realmente En una liga Con tantos partidos Los enfrentamientos directos No son tan importantes Sinceramente Pero, eh... Vamos a intentar ganarlo Vamos a intentar ganarlo Y intentar meterle Más distancia Al Borussia Dortmund Jugamos fuera Jugamos en el Signal Y Duna Park Y... Nada Vamos con... Con lo mejor que tenemos en este momento Sigue... Sigue lesionados Christensen y Ozil Yupa Meccani y Oziakub Ocupan sus posiciones Vamos a ver si conseguimos ganar Al Borussia Dortmund En su campo Upamecano Upamecano Marca el 0-1 Bueno, bueno, bueno Inesperado completamente Inesperado completamente Pero estamos ganando Venga, va, va, va Lo tenemos ahí Lo tenemos ahí Tiene que ser nuestro el partido Tiene que ser nuestro el partido De momento lo es De momento lo es Y si me llevo los tres puntos Cuidado Si me llevo los tres puntos Cuidado Si Si, 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 si Me llevo los tres puntos Y eso es buenísimo, tío Eso es buenísimo Muy bueno Le metemos ya cuatro al Dortmund Le metemos ya cuatro al Dortmund Y les hemos ganado en su campo Que eso... Eso duele Eso duele Eso escuece Michel sube Tobi Martín también Y... Michel ya tiene 80 de media Tiene ya 80 de media, Michel, eh Ni tan mal Inter de Milán Siguiente partido Otro de los rivales directos Eh... Está ahora mismo a seis puntos Y es un equipo que Va a luchar claramente Por el ascenso Oferta por Kepa Oferta por Kepa A ver Es para pensárselo Porque tengo a Perín Tengo a Perín Que tiene 86 de media Y Perín jugador al cual no he vendido Es para pensárselo Voy a dejarlo aquí Voy a dejarlo aquí Voy a esperar a que me insistan Pero... Uff Tiene pinta de que va a salir Kepa, eh Porque Kepa ahora mismo En valoración Es el tercer portero Aunque yo lo estoy utilizando Como portero suplente, ¿no? Pero Si no llega ninguna oferta por Perín Podríamos ceder a Kepa Y quedarnos con Perín de segundo portero Al menos hasta que vendamos a Perín Que no sé cuándo va a ser No es mala idea No es mala idea Otro partido fuera Y otro partido contra un rival directo Que en este caso es el Inter de Milán Vamos a por ellos Vamos a por ellos Tenemos cuatro de ventaja con el Dortmund Cuatro que acabamos de conseguir Por esa victoria Y vamos a intentar ganar Para seguir manteniendo su ventaja Y para meterle más distancia Más distancia Al Inter Que viene por detrás El Dortmund perdiendo contra el Hoffenheim Me gusta Dos a cero el Dortmund perdiendo Me encanta eso Me encanta Pero tampoco nos vamos a reír mucho Que... Que nuestro partido está en empate No nos vamos a reír mucho Tres a cero Un poco sí Un poco sí nos vamos a reír No llega a los goles Yo Mario Meta la mierda Yo Mario Tío Gol de Yo Mario El Dortmund que pierde 4-0 Pero a mí me gana El Inter con Yo Mario Pues... El Inter se pone a tres El Inter se pone a tres Y el Dortmund se queda a cuatro Porque ha perdido también ¿Podríamos haberle metido puntos al Dortmund? Pues sí Le podría haber metido puntos al Dortmund Le podría haber metido puntos al Inter Y no le ha metido puntos a nadie Porque ha perdido Recuperado Ozil Vale Y jugamos contra... Contra el Urawa Red Diamonds Si no me equivoco Ozil Vamos a ver la recuperación de Ozil Cómo es ¿Es para jugar contra United ahora? Pues no lo sé Creo que no Creo que no Así que voy a mantener esto así ¿Vale? Voy a mantener esto así Y yo creo que Ozil No va a jugar contra United Jugamos contra el Urawa Red Diamonds Que ha ganado al Shakhtar Ya me dirás tú a mí Cómo ha ganado el Shakhtar Jugando en casa Jugando en casa Ya os lo digo No hace falta que os lo preguntéis Ni nada Han jugado en casa Y por eso han ganado Bueno Gol de Igeanacho 1-0 1-0 1-0 Gol de Igeanacho 2-0 Vale Vale Era una victoria fácil Este partido era una victoria fácil Es un equipo bastante inferior Julian Brandt marca el 3-0 Y 3-0 3-0 3-0 Y victoria 3 puntos más Y seguimos líderes Seguimos líderes Y no sé si metiendo puntos de ventaja o no Depende de lo que hayan hecho El resto de rivales Manchester United Es el próximo rival en Copa Vamos a cambiar Vamos a cambiar esto ¿Quién va a entrenar ahora? No lo sé La verdad es que no lo sé Tenemos aquí a Wilson Tenemos a Wilson Olivera 66 y media en el filial Uff Olivera Olivera Lino Olivera Cuidado eh Lino Olivera Cuidado Voy a entrenar a Richardson Vale Pero Olivera Olivera Cuidado Richardson que entrene Y ya está Seguimos 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 Ahora contra United Hay que tener cuidado con el United Vale La pasada temporada Lo hicimos Muy muy bien en las copas Ganamos una de ellas Ganamos una de ellas Si ganamos una de ellas Si claro La temporada pasada Hicimos el doblete Ganamos la Checa Trade Trophy Y perdimos En la FA Cup Si no me equivoco Perdimos en penaltis En una de las eliminatorias Y la otra La Carabao Cup La perdimos contra el Bayern En la final Dime Tommy Como le íbamos a ganar al Bayern ¿Sabes? Bueno pues Esta temporada A ver si conseguimos hacerlo Igual de bien Que la pasada temporada La pasada temporada Ganamos equipos Muy Bueno Bastante superiores a nosotros En la copa Y esta temporada Si queremos hacer lo mismo Pues tenemos que ganar A United Tenemos que ganar a United Si queremos repetir La hazaña de la pasada temporada United que viene en racha Con mínimo Tres partidos ganados No se cuantos habrán sido De total No pero visto Hay un partido Contra Aston Villa No se que habrá jugado United Pero no es esto Semedo ha marcado Upamecano se ha lesionado Pero ha marcado Semedo Y estamos ganando Estamos ganando El United con Con suplentes O no se Tuancebe Marca tuancebe Marca tuancebe Que es canterano de United Que le da 60 y pico 70 y pico de media Y Prórroga 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 Si no marcamos en la prórroga Gana United Marca Ozil Empata Costa No se quien es ese Costa No tío Si Joder Que locura de verdad Ganamos a United en penaltis No me lo creo Hemos merecido ganar Hemos merecido ganar No jodas United ha salido con todos los suplentes Por confiarse Por confiarse Habéis merecido perder Y han perdido Bien 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 Avanzamos en ronda Y nos cargamos a uno de los equipos Más gordos De la Carabao Cup Bien Bien Todavía no tenemos rival Vamos a esperar un poco Ahora Ahora cuando avancemos un poco Veremos Quien es nuestro rival En la próxima ronda Dos semanas de lesión Para Guamecano No es mucho Pero Ya son varias lesiones En defensa No es mucho Pero Es lo que digo Son varias lesiones Ya en defensa Son varias lesiones En defensa Y va a tener que jugar Ben Zekri No voy a poner a nadie ¿Vale? No voy a poner a nadie De hecho Voy a poner a Christensen Y a ver a quien pone A ver a quien pone el juego En teoría va a poner a Joe Gomez ¿Vale? Y el otro central Es Cahill Y creo que no voy a tocar nada Creo que no voy a tocar No voy a poner a Ben Zekri Es que Ben Zekri Flojito Está flojito Ben Zekri está flojito Está bastante flojo ¿Está entrenando Ben Zekri? Tendría que comprobarlo Si puede hacer una petición Toby Martín ¿Quiere jugar contra Santos? No va a jugar Yo lo siento mucho ¿Vale? Pero no vas a jugar Santos Santos Vale Tenemos una semana Hasta el siguiente partido Contra Monterrey Así que nada Vamos contra el Santos Titulares Joe Gómez Joe Gómez Es el que han puesto Lógico Es el que más media tiene Quitando a los lesionados Y nada Vamos contra el Santos Santos Leicester Y gol de Ousmane Dembélé 0-1 0-1 empezamos ganando A los Santos Vale Y tenemos que meter Un segundo gol ¿Vale? Porque el 0-1 Fuera de casa Nunca es fiable El 0-1 Fuera de casa Nunca es fiable Ya con dos goles Sí Pero ese segundo gol No está llegando Llega Llega Igeanacho Ya con 0-2 Y con 0-2 Lo tenemos ya hecho Tres puntos más Sumamos Seguimos en tres en tres Me gusta, tío Me gusta Me encanta De verdad Estamos haciéndolo muy bien Y estamos luchando claramente Por ganar la liga Cinco puntos Metemos ahora A varios equipos Hay varios equipos Que están por ahí Con 30 Nosotros tenemos ahora mismo 35 ¿35 de cuántos? Porque tampoco Nos hemos dejado muchos puntos 35 de pocos Pocos más, ¿no? Son 14 14 42 puntos Llevamos 35 De 42 No está mal Oferta por Kepa Retirada A ver Si me hubiesen mandado Un recordatorio Seguramente habría aceptado Pero no me lo han mandado No me lo han mandado Y a mí se me ha ido Acabezado de Kepa Veremos de todas formas Ya en el mercado Porque Decidir ahora Ceder a Kepa Es que imaginaos Que en el mercado De invierno Llega una oferta Por Perín Entonces ¿Para qué cedido A Kepa, no? Es un poco Es un poco Chungo Todo Eso sí Si en el mercado De invierno Veo que está a punto De acabar el mercado Y no me llega ninguna oferta Por Perín Pero entonces Si aceptaré Sin duda La cesión de Kepa Otra oferta De selección Que vamos a rechazar Porque no me interesa Y tenemos partido Contra Monterrey Christensen Sigue lesionado Upamecano Entiendo que también ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo Este mes No hay No hay competición Entre semana Este otro sí Este otro sí Hay liga Y hay copa entre semana Nos ha tocado Tigres En cuartos Tigres es un rival Asequible Podemos ganar A Tigres Acabamos de ganar A United Podemos ganar A Tigres La cosa es que Tigres juega en casa Que Tigres No va a salir con suplentes Y eso puede complicarlo Todo un poco Bueno, vamos a seguir Con titulares Porque Ya habéis visto Que este mes No hay No hay competición Entre semana Así que los titulares Pueden jugarlo todo Y pueden ganarlo todo Bueno, lo de ganarlo todo Habrá que verlo Pero Los partidos en casa Seguramente sí Los partidos en casa Seguramente sí Hemos visto que no hay Rivales europeos Y la verdad es que Si no hay rivales europeos Somos superiores a cualquiera Marca Pavón ¿Vale? Esto es para Como para callarme la boca ¿No? Dices, mira Va a ser sobrado Pues toma Pues toma Pero no Aún así yo creo que Vamos a ganar el partido Aunque haya marcado Aunque haya marcado Monterrey Ha empatado Gabriel Jesús En el 40 Y aquí estamos esperando el segundo Hola No Ala, venga Digo que podemos ganar Todos los partidos Y me empata Monterrey en casa Tócate los huevos ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué empate es este, tío? ¿Qué empate es este? ¿Qué empate es este, tío? ¿Qué empate es este, tío? Monterrey ¿Dónde está Monterrey En la clasificación? Mitad de tabla 5 victorias 6 empates Lleva Monterrey Menos 4 La diferencia No Menos 4, no Menos 4 es el León Lleva 2 en la diferencia de goles Vaya tela, tío Vaya tela Vaya tela Este empate No entiendo el empate No entiendo el empate, tío No lo entiendo Angelinho tiene ya 75 de media Yo creo que no lo voy a entrenar más Que se va a quedar así Y... Ya está, tío Pues con 75 de media, pues Nos hace el apaño de aquí a... A que acabe el mercado A que acabe... Bueno, a que lleguemos al mercado Oferta de cesión por Mitchell del Chelsea No, a ver A Chelsea no te vas a ir Que tonterías es A ver, yo tengo muchos porteros Ahora mismo en plantilla Pero... No te vas a ir a Chelsea Para no jugar Esperaremos Una oferta de... De un equipo más... Más... Más bajo De nivel más bajo Bueno, ahí vemos... Ahí vemos el Leicester Que bien le queda a Canté la equipación, eh Se nota que... Se nota que no es la primera vez que la lleva Un mensaje Dos ¿Qué? Cambios Bueno, oferta por Johnson Vaya No, no lo esperaba Vamos a aceptarla Y a ver si este jugador se va Están llegando ofertas ahora en noviembre No sé, un poco raro, ¿no? Un poco raro, pero están llegando ofertas en noviembre ¡Hombre! ¡Hay parón! ¡Hay parón! ¿El parón nos perjudica? Sí Perdemos A Grimaldo Lateral izquierdo ¿Tenemos a un lateral izquierdo? ¡Oh, Angeliño! Perdemos A Christensen Que bueno, está lesionado Y a Debrich Joe Gómez tampoco está Va a jugar Cahill Y no sé qué va a ser el otro central, la verdad Será Benzecri Canté tampoco está Jugará en Didi seguramente Y arriba Gabriel Jesús y Dembélé Jugarán Igeanacho y Suso Vale, pues más o menos nos hemos hecho la idea del equipo que va a salir en este partido Un equipo híbrido entre titulares y suplentes Juega Opamecano ¿Se ha recuperado? No me suena haber visto ningún mensaje de recuperación de Opamecano Ah, pues sí Se ha recuperado, eh Pues me acabo de enterar Pues nada, juega Opamecano y Cahill en defensa No me he enterado de que se había recuperado Igual me ha llegado el mensaje y he pasado completamente de él, eh Puede ser Bueno, pues ahí vemos el equipo Juega Opamecano, Cahill Angelinho también juega por ahí En Didi en el medio Y arriba juega Márez por delante de Suso No entiendo muy bien eso Marca Romero, toma Toma El mes fácil, decía yo, ¿no? El mes fácil, el mes sencillo El mes en que podíamos ganar todos los partidos Pues toma Toma Ahí, duro Primero Monterrey me saca un empate Y ahora el América me está ganando Sí Hola ¿Empatáis el partido? No No, no empatamos el partido El mes fácil El mes fácil Tres partidos y una victoria El mes fácil Y pierdo el liderato Normal que pierda el liderato Si me saca un empate Monterrey Y me saca Tres puntos El América ¿Cómo hago voy a perder el liderato? Si pierdo puntos en partidos fáciles Bueno, después de este flameo Vamos a seguir 67 y media Mariano delegado, tío Voy a entrenarlo Voy a entrenar a este jugador Tío, me siento la obligación De entrenar a este jugador Con esa media Con esa media Y estando en el filial ¿Vale? Que es Es un detalle importante Seguramente voy a subir a este jugador Al primer equipo A este y al otro Pero no sé cómo voy despacio No sé cómo voy despacio La verdad Había que verlo Gracias, míster Me decepcionan hasta el inicio Sí, lo que tú digas Lo que tú digas, Suso A ver, la idea es que Suso Jugase ese partido Pero no ha jugado Porque no le ha dado la gana A segundo entrenador de ponerlo Ha preferido poner a Márez Y ha salido claramente mal El rol de Angelinho en el Leicester Supera sus expectativas El rol de Angelinho Es venir a cubrir La baja de Chilwell Y ha habido un parón Y ha cubrido también En ese momento de parón La baja de Grimaldos Nada más Afecta por Ige Arancho Lo vamos a rechazar Su jugador muy clave Está aportando muchos goles Y tiene que seguir aquí Y seguimos con un nuevo partido Fluminense Ya ha terminado el parón Y tenemos de nuevo una semana Hasta el siguiente partido Que será contra el Palmeiras Vamos contra Fluminense Vamos con los titulares Y a ganar O no No lo sé No lo sé Porque ahora No sé Llevamos dos partidos sin ganar No sé qué va a pasar No sé qué va a pasar en este Voy a ver agua Lo veo necesario Gol de Dembélé Y gol de Dembélé Doblete Dos a cero Y hat-trick de Dembélé Bueno Dembélé Podrías haber aparecido Antes también contra Monterrey Podrías Contra América También podrías haber aparecido No, contra América no estaba Ahí te vas a librar Pero contra Monterrey Podrías haber aparecido Para meter un gol Ahora, venga Todos los goles ahora Contra Monterrey Solo metéis uno Y ahora al Fluminense Le metéis cinco Pues venga Pues para casa Fluminense Con un hat-trick de Dembélé Y goles de Ozil Y dije a Nacho Que sigue en racha Sigue en racha claramente Recuperamos el liderato Empatados con el Inter Supongo que por la diferencia De goles Porque acabamos de meter cinco Y yo creo Que lo vamos a dejar Ya por aquí Y vamos a Llevamos a 21 minutos Yo creo que ya es momento De dejarlo Vamos a ver Vamos a avanzar Hasta el siguiente partido Y ahí lo dejamos El siguiente partido Que es contra el Palmeiras Lo hemos visto antes Nos metemos ya Acerca del mercado De traspasos Nos metemos ya Acerca del mercado De invierno Mercado de invierno En el que van a salir jugadores De hecho ya Hay alguno Apalabrado para salir Y Veremos Si fichamos algo En ese mercado de invierno Podríamos intentarlo Si llegamos a tener Un buen presupuesto Tenemos a alguien vendido Tenemos a Ramsey Y creo que a otro más ¿No? Ramsey Y Bensekri Tiene una cesión Acordada Pues no sé yo Si la cesión de Bensekri Va a ser buena Porque Bensekri Bensekri Con tanta lesión En la defensa Igual es importante Pero veis por aquí Que tenemos jugadores importantes Que si recibimos Una oferta por ellos Pues Podríamos hacer algo ¿No? También tenemos A los jugadores Que no hay aquí transferibles Como Perín Que tiene que Tenemos que intentar Un intercambio con él Hay jugadores Hay jugadores para salir Podemos intentar Intentar Traer mejores jugadores Y bueno Pues ya iremos viendo Ya iremos viendo A medida que avance El mercado De Palmeiras Nos vemos en el siguiente episodio ¿Vale? Espero que os haya gustado Este Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!